Ante los diputados del Cesar, el gerente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López hizo una radiografía de la manera como encontró la entidad al asumir su cargo. Entre los males que aquejan al centro asistencial están más de 230 procesos jurídicos en su contra que en su mayoría no han tenido defensa alguna. También es grande el dolor de cabeza por las deudas pendientes. En síntesis, el Rosario Pumarejo de López está para cuidados intensivos. Dentro del diagnóstico situacional que presentó el agente especial interventor una vez se hizo la toma de la medida de intervención administrativa para administrar en cabeza la Superintendencia Nacional de Salud, se identificó una situación crítica desde el punto de vista financiero. Los estados financieros que fueron ya dictaminados por el revisor fiscal a corte del 21 de diciembre donde el dictamen fue no favorable, fue no razonable, es decir que no presentan consistencias con la realidad financiera y que requieren de un proceso de depuración. Evidenciamos en ellos unos pasivos que superan los 122 mil millones de pesos. De esos pasivos de 122 mil millones de pesos hay obligaciones ciertas y cuando me refiero a que son obligaciones ciertas estamos hablando de que dentro de esas obligaciones ciertas están listas para pago inmediato. Lo único que está pendiente es el flujo de recursos por parte de la entidad para poder cancelar esas cuentas. Pero dentro de esos 70 mil millones de pesos lo que nos preocupa es que hay 21 mil millones de pesos que le corresponden a los trabajadores de la entidad, vinculados mediante diferentes asociaciones sindicales. Encontramos también alrededor de 15 mil 500 millones de pesos que se le adevan a proveedores, 5 mil 500 millones de pesos que se le adevan a empresas de servicios públicos y hay unos créditos judiciales que se denominan como sentencias ejecutoriadas o ya fallos en segunda estancia que están listas para pago que superan los 16 mil 500 millones de pesos. La situación es crítica en el sentido en que no hay recursos, no hay una fuente de financiación o una fuente que apalanque el saneamiento de estas deudas. Ahora, si nosotros miramos y analizamos el tema de las deudas que tienen las EPS con el hospital, pues la situación es aún más crítica. Encontramos que hay una cartera de 112 mil millones de pesos y esa cartera de 112 mil millones de pesos hay entidades en proceso de liquidación que superan los 37 mil. Aún así, haciendo un análisis metódico, revisando factura por factura, EPS por EPS, con la finalidad de mirar realmente cuál es la probabilidad de recaudo por vía jurídica, vía de cobro persuasivo, no superamos los 40 mil millones de pesos. Entonces, la verdad es que si nosotros tenemos unas deudas que superan los 70 mil y que inclusive pueden llegar a los 122 mil, que son los pasivos completos, y unas cuentas por cobrar, que escasamente podemos recuperar 40 mil, pues hay un hueco deficitario que no lo va a cubrir absolutamente nadie, que no lo cubre el hospital porque no cuenta con los recursos, que no lo cubre el deute departamental porque todavía no hay una fuente clara para poder apalancar esta deuda. ¿Eh, qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, a pena. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, viense cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, vienes para allá, aquí está toda la información, la vago. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi novia. Por eso no me querías aquí, ¿eh? ¡Anda! ¡Anda! Ahí te dice. ¡Arro!